Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sam y aquí estoy en mi pequeño bar privado donde disfruto mis single mold y bueno, doy mi opinión. En esta oportunidad tengo un whisky de la isla de Ayla, que es bastante conocido, es muy común en el art de 10 años. Por alguna razón nunca había probado este whisky, como que tiendo más a comprar los whisky dulces de Spiceye, he probado bastantes de esos, y bueno de Ayla también he probado si unos cuantos, pero este definitivamente no lo había probado nunca pero justo, justo anoche con un amigo nos bebimos un Thaliska que también es un whisky ahumado y me di cuenta que sí, que me gustan, me acordé de tanto que me gustan los whisky ahumados y bueno, decidí comprarme una botella de Arbeck esto, bueno, este es todo, es todo privado, o sea, yo, yo, estos son mis whisky, yo los compro, no, no me los da nadie ni nadie me, me dice que tenga que decir el, bueno qué puedo decir es un whisky que no tiene, no está con colorante hay whisky que tienen colorante que le ponen colorante para que se vean un poco más oscuros y más atractivos pero, en realidad no sé mucho, no veo mucho el punto de eso, si, si no es lo real pero, hay gente que le atrae más, un whisky más oscuro es algo psicológico que, que sea oscuro, se siente como que fuera más añejo, más viejo este whisky es bien claro y y bueno este me lo me lo serví hace ya alrededor de 10 minutos para respetar la norma de 10 minutos un minuto por año de whisky y le eché unas gotitas de agua el precio, el precio de este whisky no es de los más baratos para ser de 10 años si esta es más caro que un que un whisky normal de 12 años esta es la forma que viene la botella está ahí y bueno, veamos de qué se trata el whisky ahumado no es no es del gusto de todos para alguien que no no está acostumbrado a beber whisky puede ser un poco difícil de aceptar y no no muy a ver cómo decirlo cuando cuando recién la idea es de beber un whisky hay mucha gente por ejemplo que usa el el término que es smooth que es suave fácil de beber estos estos whisky no son así cuando es pitted como es una un material una tierra pongamos el caso que es una tierra orgánica está llena de minerales de 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 características que le dan un sabor como a como a musgo como a como a descompuesto puede ser y y bueno eso no es algo que que sea muy fácil de aceptar en para mucha gente como no mucha gente que disfruta del queso crujeo por ejemplo pero bueno vamos a este a este albec de 10 años se siente el ahumado inmediatamente se siente el ahumado o sea yo abrí la botella y y el el aroma a humo se siente no es tan agresivo no es tan agresivo el 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 olor a humo está como igual acompañado de de otros olores como olores cítricos y frutosos un poco de vainilla si existe un poco eso del aire marino si es es bien 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 intenso bien intenso es es un whisky que se puede da como para estar oliéndolo por por un buen rato y y siguen apareciendo distintas sensaciones cuando abrí la botella y y probé por directamente la botella tenía un que fue bastante agresivo como bastante invasor y pero esta vez y ya tiene dos gotas tres gotas de agua y en el en la boca no se siente no se siente no se siente fuerte no se siente no se siente es como como que los sabores están todos envueltos ya como que el agua ayuda a eso ayuda a que que se se envuelvan los sabores en este caso y y entre cuando está en la boca y y y al tragarlo hay una diferencia enorme como que los sabores salen más cuando se tragan y y se siente dulce se siente dulce pero a la vez tiene eso eso amargo tiene eso amargo y como a tiene algo amargo como angostura eh pero tiene un dulzor un dulzor como como de de pasas como de pasas de vainilla eh junto con eso con eso ahumado es eh y y se siente se siente también salado se siente algo salado se siente salado como agua de mar ehm pero mientras más se beben más se beben se empiezan los sabores a descubrir esto pasa mucho con estos whiskies ahumados que hay que beberlos lentamente y a largo con largas pausas y se empiezan a saborear de mejor forma bueno bueno esto es esta es mi opinión acerca de advec ehm de 10 años es claro es un whisky ahumado y bueno es ehm personalmente personalmente lo encontré un poco más ahumado de lo que me hubiera gustado a mí de hecho dice que es en la caja dice que es el el whisky más ahumado que hay ehm no lo sé pero definitivamente es el el más pitted pitted que he probado y ehm pero es muy interesante es muy interesante creo que da es muy atractivo te llama te llama a seguir a seguir bebiendolo te llama porque es complejo es sabroso es tiene eh tiene se nota que tiene más que darte y eso es lo que a mí me gusta de un whisky cuando cuando son muy fáciles de beber muy fáciles de entender cuando son muy simples cuando todo es muy evidente ehm se disfruta pero no causa esa como pasión que podría ser con este con este single mode bueno espero que que les eh les sirva de algo mi opinión yo disfruto mucho haciendo estos estos videos y ojalá bueno ustedes puedan compartir conmigo sus experiencias sus comentarios y si en alguna forma puedo ayudarles más allá dentro de una opinión pueden dejar los comentarios y bueno nos estaríamos viendo en el siguiente video disfruten que disfruten su single mode en forma responsable no no no